La esencia aquí es esa, mientras alguien está en un restaurante comiendo un taco de, ya hasta sacaron el precio, ni me acuerdo cuánto, un taco de no sé cuánto, con champaña también de no sé cuánto, ¿sí? ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Cómo le hacemos comiendo con la gente en la calle? ¿Por qué? Porque también hablan mucho de estos concursos de humildad, como se dice, y hemos visto infinidad de publicaciones donde hay candidatas, candidatos, abrazando muy sentidos a la gente, y luego son esos los que nunca regresan, aquí no, este no es el caso, lo conocemos porque desde hace muchos años nos ha tocado, están en las calles tocando las puertas y comiendo en la ruta lo que nos ponen. Entonces, es la ejemplificación de unos y de otros, porque también subí una foto de Pepe con Andrés Manuel López Obrador y una de Riestra con Javier Lozano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que se vea, que se vean las diferencias, lo que hacen unos, que es lo de siempre, y lo que hacemos nosotros, que es parte de esta transformación, parte de esa esencia y parte del espíritu que Morena y la Cuarta Transformación tienen.